Tristezas me dan Tus quejas mujer Profundo dolor Que dudes de mí No hay prueba de amor Que deje entrever Cuanto sufro y padezco por ti La suerte es adversa conmigo No deja ensanchear mi pasión Un beso me diste un día Lo guardo en mi corazón Pensamiento Dile a Fragancia que yo la quiero Que no la puedo olvidar Que ella vive en mi alma Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dicen que en la retina Del que ha muerto La última imagen retratada queda Como el divino rostro De una hermosa En la delgada cartulina terza En la delgada cartulina terza Si eso es verdad Cuando me esté muriendo Clava en mis ojos Tus miradas tiernas Para tener dos astros Que me alumbren En mis noches Debajo de la tierra En mis noches Debajo de la tierra En mis noches En un fondo turquí Trozo de cielo Voy a encarzar Tus hechiceros ojos Y con el negro bucle De tu pelo Completar, empollear Con mis antojos Esa religia De mi amor primero Será La salvaguarda De mi vida Lo llevaré En el pecho Mientras viva La llevaré En el alba Cuando muera Cuando muera Cuando se quiere De veras De veras De veras Como te quiero Yo a ti Es imposible Es imposible Mi cielo Tan separados Vivir Cuando se quiere De veras De veras Cuando se quiere De veras Es imposible Mi cielo Tan separados Vivir Tan separados Vivir Vivir El amor Muy grande Que existe Que existe Entre los dos Ilusiones Blancas Y rosas Como la flor Como la flor Un cariño Y un corazón Que siente Que siente Y te ama Si no me olvidas Siempre felices Seremos Seremos los dos Naila ¿De por qué me abandonas? ¿Por qué me abandonas? Vuelve a mí Vuelve a mí Ya no busques Otros senderos Te perdono Porque sin tu amor Se me parte El corazón En el tronco De un árbol Una niña Grabó su nombre Hinchida De placer Y el árbol Conmovido Allá en su seno A la niña Una niña Una flor Dejó caer Yo soy el árbol Conmovido Y triste Tú eres la niña Que mi tronco hirió Yo guardo para siempre Tu querido nombre Tu querido nombre Y tú Que has hecho De mi pobre color Música Llegaste En el momento En que te esperaba No hubo No hubo Sorpresa alguna Cuando te hallé El día en que cruzaste Por mi camino Tuve el presentimiento De algo fatal Esos ojos me dije Son mi destino Y esos brazos Y esos brazos Morenos Son mi dogal Son mi dogal Que la olvidé Que la olvide Sin odios Y sin llanto Yo que llevo Enterados Tanto sueño Yo que guardo Tantas tumbas En el alma No sé Por qué soy oso Y tiemblo Al cabrón Una más En mis entrañas Todos dicen Que es mentira Que te quiero Porque nunca Me habían visto Enamorado Yo te juro Que yo mismo No comprendo El por qué Tu mirar Me ha cautivado Cuando estoy Cerca de ti Y estás contenta No quisiera Que de nadie Te acordaras Tengo celos Hasta del pensamiento Que pueda recordarte Que pueda recordarte A otra persona Amada Júrame Que aunque- Pase mucho tiempo Pensarás En el momento En que yo te conocí Mírame Que no hay nada más profundo ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quierme, quierme hasta la locura Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo Por ti Por ti Yo sé que nunca llegaré a la loca Y apasionada fuente de tu vida Yo sé que inútilmente te venero Que inútilmente el corazón te evoca Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besar pueda tu boca Yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así mi corazón No creas que tus infamias me perjuran Incitan mi corazón Incitan mi rencor para olvidarte Te quiero mucho más Te quiero mucho más En vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo a Dios Yo se lo dejo a Dios Yo sé que te quiero mucho más Porque site compradores Qué mi angústres Que mi dealing Que más Te quiero mucho más